Pasándome en Atabuco Pasándome en Atabuco Pasándome en Atabuco Pasándome en Atabuco Yo recuerdo aquella tarde cuando yo la conocí Parece una sirenita cerrada en la vía del mar Y dos primos de bracitas, los dos primos a nadar Yo la llevo en la roquita, también la puedo tomar Que sería tan feliz, que sea una volverá Vamos a estar llave a mano, nos vamos a volver a ver Que sería tan feliz, que sea una volverá La roquita que yo había amado, nunca más la voy a ver ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, fue, fue, fue! Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Tres cosas que mi madre me daba Cuando yo me encontraba en la calle Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Mi pobre madre lloraba Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Perdóname mamacita Ya viene el hospitalismo, ya viene ya para ti Ya viene el hospitalismo, ya viene la calle 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 Ya viene el hospitalismo, ya viene la calle Ok, vamos a dar un saludo especial para el señor de los botones por allá No es asco, pero es ingeniero de audio por ahí Ándale pues, salud ingeniero, ok Ándale señores, un saludo para él y todo el staff técnico del Ludo Azul Para el chofer estrella del tropicalismo Ludo Azul por ahí Para Adriancito, que se ponga a bailar, que se busque a su pareja Ok, a uno lopísimo con otra termita, con más música Para que toda la gente esté contenta y a gusto por ahí Ok, recuerden que, pues también, si no encuentran pareja Se puede bailar hombre con hombre Ven que las mujeres bailan mujer con mujer Así que hay que bailar, sabrosito Ok, 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 ok Hoy sonido para nuestro santo patrón San Dieguito De parte del comité de San Diego Están saluditos, ¿cómo no? Hoy sonido para Juan Romano, de parte de su hijo Saludos, saluditos Para su linda Meche, que ya está bailando Anda pues, también, su linda familia Saludos, saluditos Ok, vámonos de volar, ahora pues Ahí se suena la mojarrita Anda pues ¡Vaya! 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 Ayaba en la mojarrita chaparrita res Welosa Y cuando le crepe el sol pegó brindó y se me chispo Ayaba en la mojarrita chaparrita res Welosa Cuando le crepe el sol pegó brindó e se me chispo Y se me chispó Jajaja en la mojarrita Jajaja en la mojarrita Y se me chispó La mojarrita Y se rechizó La mojarrita Y esa mojarra Tiene El sancho Ella se pasa en el agua Wakeaando con cualquiera Si no viene con nosotros Ella se como quien Ella se pasa en el agua Wakeaando con cualquiera Si no viene con nosotros Ella se como quien Y se mechispo, vamos a rir, y se mechispo, vamos a rir Y se mechispo, vamos a rir, y se mechispo Vamos a rir Y se mechispo Vamos a rir Y se mechispo, vamos a rir Y se mechispo Y se mechispo, vamos a rir 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 Viero ser una reglita Vengo few canaselyn Vengo few canaselyn Y parece un maletino mas Yo me he bello manda Y se mechispo, vamos a rir Y se mechispo, dame vuelta Otra vez y en mi cuartelón de más Mábala, let's go 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 Mábala Mábala, let's go 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 Ahí no vas, ahí no vas, quedó el temita La monarita, ándale, pues Cuántas morejitas se le dedicamos, ándale, pues Bueno, señoras y señores, continuamos Vamos avanzando, avanzando De poquito a poquito, de verdad que le siente el tiempo Ok, hoy Estamos con ustedes, pero bien contentos Recibiendo el año nuevo, verdad, buena Que estamos contentísimos con ustedes Hace, hace como cuatro años Estuvimos trabajando por aquí con ustedes Hoy nuevamente, hoy Revivimos el pasado y volvemos con ustedes Así que pues vamos, vamos con la música Vamos a revivir Los viejos tiempos Ok, también Enviamos a luz para la familia Carranza, ok Ándale pues, viejitas Canciones viejitas, pero sabrosas Recuerden, pegafosas, partazos Y hoy vamos a conocernos con todas Las melodías que ustedes han solicitado Señoras y señores, nos vamos rapidísimo Con los temas Ok, ok Para afirmaciones Lucero, de parte de Luz Azul Para mi compadre Sancho Récord Adriancito y Primo Nori Saluditos de parte de Luz Azul Ok, ok También saluditos para Mercedes La sobrina Mercedes Sancho me parece Saluditos, saluditos para ella Y para su linda familia Que se ponga a bailar Ok, vámonos de volante Con esto ahí si suena Juli, anda pues Saluditos, saluditos para ella Y para su linda familia 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 Algo no me puede dar Porque yo no me ha quedado Algo no me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Con mi chinito a mi lado Tiene miedo que la deje Con mi chinito a mi lado Ola dice que te quiero Con mi coja no es verdad Ola dice que te quiero Con mi coja no es verdad Porque yo no me puede dar Algo no me puede dar Porque yo no me ha quedado Algo no me puede dar Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Ella me dice que sí Pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje Con mi chinito a mi lado Tiene miedo que la deje Con mi chinito a mi lado ¡Uy! Saluditos, saluditos ¡Salejama! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ahí lo vas, ahí lo vas, que doble vida señoras y señores Bueno, vamos a mandar un saludote bien grandote Para tres chicas papetonas que hace un rato se tomaron una foto con nosotros Un saludote bien grandote para ellas Cómo no, a donde se encuentren, no las vemos, pero bueno Un saludo para ellas y los camas zapotecos Ándale pues, cómo no, esa colonia de puros zapotecos, ándale pues Bueno mis amigos, vamos a continuar, seguimos avanzando con los temas Para que toda la gente se encuentre contenta, a gusto, ándale pues Ok, cuando estaba saludando a Filmaciones Lucero Ya ven la cámara, como unos huevitos, saluditos, enhorabuena Sí, sí, sí Ok, para la familia Sánchez desde Morelos Saluditos de parte de Misazón Ahí están compadres, ahí están arriba Ok, saluditos, saluditos A esa gente de bailadora, anda pues Vámonos pues, y suena que me lleve el diablo Anda pues Mucho, gracias Música 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 Si te perdono pa' qué Si te he maldido te odio Te corto si te perdí La mía que me lleva el de amor Y echele cocolina Cantinas, muchas cantinas Con odia en mi corazón Estoy ya está en el bocón No puedo caer más tarde Soñate a mis hijos de mi joven Te cuelos de los aiscar Si te he perdido en el frate, si te he mentido en el frate, mejor te sigues perdiendo Si te he perdido en el frate, si te he perdido en el frate, mejor te sigues perdiendo Y ya vamos con sentimiento Si te he perdido en el frate, mejor te digas Ah, mi vida, mi vida, mi vida, me pido todo Ah, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, cried, to be, to be, to be, to be, to be, to be, to be No me lo sigo, no me lo sigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Envío a todos, vivimos ya más de tantas horas Cuando nos duele a fotos bonitas, detenidas, jóvenes Vamos a volver a decir que es un nuevo momento ¡Adiós! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A toda la gente hermosísima que hoy nos acompañó. Muchísimas gracias. Estamos bien complacidos con todos ustedes. A toda la gente de Malaca. De la gente que vino de visita hoy a bailar. Gracias. Muchísimas gracias. Vámonos rapidísimo con otro tema. Un temito más. Oye, ok. Y por acá nos subida en el temito del Sass. Vamos a placerlo al encargado de los baños. También tiene derecho. Y nos vamos con esto que dice y suena. El Sass. Anda pues. Es fighter. Más ogame night. Reynolds. Vamos a placer Arap ahora el día entorno. Nos subida en el temito del Sass. Me he encontrado en la sesión, me paseando aquí nomás Yo me he preferido morrer, pero déjame mi dulce Y dame mis cuatro y mi cuantelón de más Aguachecho con el sals, hombre Puedo ver el compagno, eh Conocí a una rayadita en la feria de San Blas Me dejó ganas de haciendo que paseando aquí nomás Conocí a una rayadita en la feria de San Blas Me dejó ganas de haciendo que paseando aquí nomás Yo me he preferido morrer, pero déjame mi dulce Y dame mis cuatro y mi cuantelón de más Y la banda yo me baile ¡Oy, oy! Y la banda yo me baile Y la banda yo me baile ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy! ¡Oy! ¡Oy! Y tu caldito Gracias por todo, que Dios los bendiga y la Virgen no los mire, gracias por todo, gracias y Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias, gracias, hasta la próxima, que Dios los bendiga. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Bueno. Vamos a dar una salud para María Cruz. que cumplieron un año dice que ya sabe que andale pues que poqueta para la familia Sánchez de estado de Morelos ahí está todavía andale pues ok para la familia y 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